Bueno, vamos a ver control parental de Windows Si ponemos aquí directamente control parental No sale, vale Entonces Eligen un usuario y configurar control parental Vamos a crear una cuenta de usuario estándar, vale Vamos a poner Pepito Que es como se llama el niño, vale Me dice que por lo menos una cuenta administradora no tiene contraseña ¿Por qué? Porque si de ordeno hacen contraseña el niño se va a meter en la que no tiene contraseña Y va a hacer lo que quiera, vale La verdad es que hacen contraseña Aquí tenemos Pepito Ahora lo repito No quiero contraseña Y vamos a asignarle Algunas opciones de control parental Vale Vamos a ver si se abre Cuando pueda Bueno, pues aquí estamos esperando Cuando él quiera se abrirá Voy a pausar el vídeo Y ahora por fin ha salido esto Dice control parental Activado, vale ¿Qué podemos hacer? Límites de tiempo Vamos a ver que podemos especificar En límites de tiempo Permitido en blanco, bloqueado en rojo Vamos a ver Los lunes en azul No te vas a meter Los martes tampoco Los miércoles tampoco Los jueves tampoco Y los viernes Te vamos a dejar Una horita De 7 a 8 y luego a la cama Los sábados De madrugada Para que te vas a levantar Toca el ordenador Te vamos a dejar Un par de horitas por la tarde Si quieres Y los domingos Una horita Hoy que Un niño de 10 años Tampoco va a estar todo en internet Y luego Los expertos Y yo Decimos que Siempre que el niño Estaba en el ordenador Tiene que haber Alguien mayor al lado Siempre 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 ¿Vale? ¿Para qué? Para que el niño vea Algo que no tiene por qué ver Porque estos programas Funcionan muy bien Pero pueden fallar Y mostrar cosas Que no queremos Que vean los niños Se le explique ¿Ok? Y no esto De comprarle el móvil La comunidad Venga el niño Con el móvil Datos Venga ahí Haz lo que quieras Niño Como con el móvil No molesta ¿Eh o no? Pues no hay que educarlo Que lo educa el móvil Ya le hemos limitado el tiempo Juegos ¿A qué juegos puede jugar? ¿Pepito puede jugar A cualquier juego? No Establecer clasificación De juego A cualquier juego Establecer clasificación Puede jugar A los juegos Hasta 12 años ¿Vale? Bloquear Estos tipos De contenido Quiero bloquear Los que he puesto Contenido sexual Discriminación Droga Y en línea Venga eso Es mi violencia No va a poder jugar Juegos De 12 Que contengan eso ¿Vale? Jugar los anteriores Pero los otros no Bloquear Permitir juegos específicos Como no tengo Juego instalado Pues nada ¿Vale? Si hubiera instalado Saldría ahí Muy bien Permitir y bloquear Programas específicos No puedo usar Todos los programas ¿Vale? Y ahora esto va a tardar Porque tengo un montón De programas instalados Y le vamos a prohibir Por ejemplo Que puede jugar Chrome Pero Jugar A ver Como el Pero Vamos a cambiar La hora Porque si no Yo estoy aquí el sábado A las 6.27 Así que el niño No puede entrar Voy a posar esto Esto va a tardar Bueno Me voy a hacer La lista de programa Y A ver dónde está Por carpeta Por carpeta Esto puede ser Infernal Son todos Esto por aquí Aquí está Chrome No, pero yo no lo quiero permitir El Chrome Selecciono todo Menos el Chrome ¿Vale? ¡Hala! ¡Oh! Un infierno Bueno Para mí lo de las horas Porque si no No me va a dejar El sábado Por la tarde Debe dejar Hasta las 10 Para que ahora me deje ¿Vale? Pero no me va a dejar El Chrome Bueno Ahí me voy a salir Porque se me va a parar El vídeo Y luego voy a probar Como el sábado No puede jugar ¿Vale? Ya lo voy a ir Ahí me voy a ir